Hola, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Lozano. Y yo soy Andri García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Adulto Inmaduro. Adulto Inmaduro es un espacio para que usted se dé cuenta que no es el único al que le cuesta crecer. Recuerda que no somos psicólogos, no somos terapeutas y no puedes venir aquí esperando que te arreglemos tus problemas. Acá venimos a reír, a contar historias y de pronto a llorar un poquito. Espero que usted disfrute este episodio. Bienvenidos. Andri, empezamos este capítulo de Adulto Inmaduro. Gente linda, gente bella. Gente bella, gente hermosa, de Nueva Zelanda, de Colombia, de Argentina, del mundo entero. ¿Cómo estamos hoy? De México, mi gente de Bolivia, mi gente de Perú. ¿Dónde me escucha? Mi gente de Italia, mi gente de España. De Italia. Claro, allá puede haber uno que otro latino. Andri, ninguno de los dos tiene COVID. Los dos estamos sanos y salvos. Salimos de esta hermosa. Yo tengo un poquito de tos todavía. Me perdonarán si me escuchan por ahí. ¿Tú no? ¿Tú estás bien ya? Yo tengo un poquito de tos. Yo ya estoy regio. Ah, ok. Entonces tengo un nago de tos. Este COVID, no, este COVID llegó y ya se fue de este cuerpo. Eso está bien. No, no se aguanta ni un COVID. Ah, no. Sí. No se lo aguanta ni el COVID, más bien. Ni el COVID se me aguanta. Este cuerpo sensual y caliente. Andri, hoy vamos a, hoy tenemos un capítulo un poco diferente. Un jueguito. Un jueguito. Un jueguito, no sé si ustedes han escuchado ese juego de Would You Rather, que es como usted qué prefiere. Entonces le ponen situaciones como tingly o tingly. Y le ponen situaciones y usted escoge. Entonces vamos a hacer esta versión adulto e inmaduro. Estas son preguntas profundas, preguntas que esperamos que ustedes se hagan un día. Preguntas que ustedes deben responder si se quieren conocer a sí mismos. ¿Listo? Ok, ok. Estoy preparada. Andri, no saben las preguntas. Yo no sé las preguntas porque Mauricio estuvo envidioso y no me dice nada. Sí. Ay, míticos. Y por favor, usted, esas preguntas también las vamos a poner en el Instagram para que usted las responda con nosotros. Ok. Cool. Hágale, hágale pues. Andri, ¿está lista? Estoy relista. Andri, digamos que usted en esta vida es profesora. Usted prefiere ser profesora de gente de high school, así como de 15, 16 años. De teenagers, ok. Ajá. O profesora de kinder. ¿De qué soy profesora? ¿De qué soy profesora? No, profesora, usted es como la directora de grupo. O sea, usted tiene que enseñarles todo, desde educación física hasta, sí, hasta religión. Yo creo que yo sería profesora. A mí los dos me parecen chéveres los dos realmente. ¿Ah, qué? Uno de los dos, sí. Sí, sí, no me parece malo. Me parece que los dos tienen sus ventajas y desventajas. Pero creo que sí, me voy por el que pague más. Me voy por el de mejor salario. Sí, 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 que pague más. No, yo creo que yo iría por el de los teenagers. ¿Sí? Ok. Sí, porque los niños son lindos de a raticos. Y ahora, imagínese, 40 horas a la semana con niños, 35, 365 días a la semana. No. No sé, no sé, yo solía enseñar español. Y le enseñé a adultos y le enseñé a niños. Ajá. Y tienen sus ventajas y desventajas. Me parece que los niños, por ejemplo, ellos no te cuestionan nada. O sea, lo que tú les digas, o sea, lo que tú les digas, ellos lo hacen, ellos juegan y como que es una dinámica diferente. Y como que si tú los pones a jugar, ellos juegan. Y si tú los pones a escribir, ellos escriben. Y como que, ¿me entiendes? No te cuestionan, no te dicen, ¿y por qué? ¿Y para qué es esto? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y por qué así? Y bla, bla, bla. Mientras que yo me imagino un adolescente ahí preguntando absolutamente todo y por qué. Y si se les da la gana de hacer algo. ¡Ay, no! Cuando yo estaba aprendiendo, cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo preguntaba todo. Yo preguntaba, ¿y por qué se llama pasado participio? ¿Y quién le puso el nombre? ¡Ay, no! ¡Qué mames! ¿Quién le puso el nombre? Pero también, pero también en el otro lado está que un adolescente, obviamente, te va a desafiar, ¿no? Y te va a... Vas a tener conversaciones más interesantes y pues, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, como que los dos los veo interesantes. ¡Ay, no sé! Creo que me iría por el demás salario. ¡No sé! Sí, hay quien da más. Es difícil escoger. Sí, sí. A ver qué liceo nos ofrece trabajo de teacher. Yo le enseño lo que sea. Bueno. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Pero imagínense, enseñar una educación sexual. ¡Uy, yo sería re ocro! Enseñando educación sexual a los tineños. ¿En serio? Entonces, tú tienes una... ¡Obvio! Aparte que en Latinoamérica tenemos algo... En realidad no es en inglés porque nunca ves una clase de educación sexual en inglés. Pero en América, sobre todo a la vagina, siempre se le cambia el nombre. Y no entiendo por qué siempre son la cochita, la cocorochita, la cucarachita, la... En una clase de educación sexual jamás le van a poner otro nombre a la vagina. Jamás. O sea, le dicen la vagina. Sí, nunca dirían como... Entonces tú... ¡Florecita! El pene se mete la florecita. A menos de... No, yo no creo que eso pasaría en una clase de educación sexual de grandes. De pronto de niños sí tienes que ser como un poquito más delicado diciendo que... Y la abejita llegó y puso su palo en la flor. Sí, sí, sí. Y como decía mi hija chiquita, ¿pero en dónde, mami? ¿En dónde ponía la semillita? ¿En qué parte? ¿En el ombligo o en dónde? Yo y Camila preguntas mucho. Camila... Bueno, siguiente pregunta. ¿Prefieres una vida sin shampoo? O sea, que no vas a tener nunca más shampoo en tu vida. O sin pasta de dientes. Sin shampoo. Sin shampoo. Yo también sin shampoo. Sí, sin shampoo. Porque uno puede encontrar otras soluciones. Uno puede lavarse el pelo con jabón, rey. Uno puede lavarse el pelo con detergente. Uno puede lavarse el pelo con otras cosas. ¿Cómo le quedaría a una mujer el pelo con jabón, rey o detergente? Es que queda bien. Es muy bueno para el pelo, de hecho. Lavarse el pelo con ese tipo de productos. ¿Has llegado a ese límite de pobreza, André? No, no, pero no es una pobreza. De verdad, hay gente que se lava el pelo con eso porque es mejor para el pelo, dicen. No sé. Como más natural y bla, bla, bla. Lo que sé. Sí, hay gente que se lo lava. Yo nunca llegaba... Creo que alguna vez me lo lavé con jabón, rey. Porque me dijeron que era bueno y me quedó el pelo así todo como tieso. Como plástico. Como una rasta ahí. Como plástico, así como... Pero si lo dejas súper limpio. Pero imagínate... Eso sí huele a limpio, rey. Huele a cloro. No lo dejas súper limpio, súper limpio. Pero imagínate... Bueno, aquí no también se puede lavar los dientes con otras cosas. No sé, como con bicarbonato. Con bicarbonato, sí. Pero el saborcito a menta es rico. El sabor, sí. El saborcito a menta es rico. Entonces, creo que sí... Preferiría sin shampoo. Pero uno podría hacer con bicarbonato y después se pone Listerine, o sea... Sí, te pone enjuague bucáncito. Sí, entonces se lo trae y termina con pelo lindo y sonrisa linda. Sí, sí, sí. Como que hay... Hay opciones. Hay opciones para los dos. Sí. Bueno, siguiente. ¿Tú prefieres ahorrar todo tu sueldo y un día comprar una casa? Ajá. ¿Todo el sueldo? ¿100% del sueldo? Sí, o sea, como ahorrar el sueldo. Ok. ¿Sí? O viajar por el resto de tu vida y nunca comprar una casa. ¿Cómo así? ¿Si ahorro no puedo viajar? Ah, no podría porque tendría... Si ahorro para la casa no podría viajar. Nunca. Exacto, exacto. Yo preferiría viajar. ¿Así vayas a pagar arriendo hasta 60, 70 años? Sí, no me importaría. Si solamente tengo dos opciones, o compro casa o viajo, definitivamente prefiero viajar. Pero a ti no te parece que uno cuando ya tiene 60 años, de pronto ya no tenga la energía para seguir trabajando y para seguir... ¿Viajando? No, no viajando. Viajando usted va a tener la misma energía. La pena es que cuando tenga 60, 70, no va a tener la energía de seguir trabajando para poder seguir... Ajá. Digamos como pagando el arriendo, ¿me entiendes? Ajá. Bueno, puede que tengas tu propia empresa. Sí, puede tener otras entradas de dinero, no necesariamente tienes que estar trabajando. Sí, 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 la pregunta... Sí, es cierto. Uy, no, qué difícil. ¿Por qué tú preferirías la casa que el viaje? Yo preferiría tener... Lo que pasa es que yo prefiero mucho... La estabilidad. A mí me da mucho la estabilidad y me lo disfruto mucho. O sea, hay mucha gente que prefiere como tener una vida no tan chévere para ahorrar plata, para irse a viajar y hacer un montón de cosas y después volver a su realidad, que es un poco triste y medio pelle. Ajá. Pero entonces ahí, entonces yo digo, tú día a día no te lo estás disfrutando, yo prefiero como mi día a día tener estar más estable y tener... ¿Por qué no te lo disfrutarías? O sea, te lo disfrutarías igual, pero estás enfocado en una pinche casa. No, no, no. No viajarías, no vivirías nuevas experiencias. No, no porque... O sea, mucha gente cuando viaja o está ahorrando para viajar, como que se cohibe de muchas cosas que en el día a día... Estás diciendo, o ahorras para comprar una casa o ahorras para viajar. O sea, si compras una casa no puedes viajar. Exacto. O si viajas no puedes comprar una casa. Exacto. Exacto. Entonces el foco y el ahorrar para una sola cosa es el mismo. No estás disfrutando, entre comillas, según tu opinión, no estás disfrutando tu día a día porque estás ahorrando para viajar. Tampoco estás disfrutando tu día a día porque estás ahorrando para comprar una casa. O sea, lo que pasa es que en mi experiencia la mayoría de gente como que les gusta viajar mucho y que... La gente que conozco que viaja demasiado, o sea, no como nosotros que somos como un viaje al año o dos viajes al año, no. La gente que viaja constantemente, cuando llegan a esa realidad como donde trabajan y donde reciben el sueldito, esa parte no se la disfrutan mucho. O sea, como que están tan enfocados como en viajar y eso que su día a día es solo como una... ¿Y eso cambiaría porque están ahorrando para una casa? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sería exactamente lo mismo. No creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Si no disfrutas tu día a día es porque no disfrutas lo que estás haciendo y eso no va a cambiar en nada si estás ahorrando para una casa o estás ahorrando para un viaje. De hecho, el viaje por lo menos te ayuda a escapar un poco de esa realidad y lo que tú dices. De pronto uno vuelve y vuelve siendo miserable porque uno dice ¿por qué estoy haciendo este trabajo en vez de estar viajando? Sí. Y eso pasa y me pasa a mí cada vez que voy de viaje, vuelvo al trabajo y digo ¿por qué? Maldita sea, ¿por qué no nací rico? Pero digamos que si tuviera que escoger entre tener la posibilidad de viajar, así me tengo que pagar renta el resto de mi vida, creo que preferiría eso. ¿La qué? Que no viajar a robol. Interesante. ¿Tú preferirías la casa? Yo preferiría la casa. No, yo no. Y no viajar. Y no viajar. O sea, se queda trabajando y paro la casa y ya. No, no, o sea, pero ahí está también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que quedar trabajando? O sea, puede que sea con mi propia empresa o con cosas así. O sea, uno puede vivir. Sí, pero no viajar. O sea, sí. Sí, o sea, de pronto eso lo estoy diciendo porque en realidad no he viajado tanto y apenas se me abre el mundo, ay sí, mi cuerpo vaya a ser como un pasaporte. De pronto. De pronto. Interesante. Siguiente. ¿Usted prefiere, mujer, tener un tatuaje en la cara, una lagrimita, así? Ok. O que le hagan un piercing en la cuya. Definitivamente que me hagan un piercing en la curúa. Ay, ¿qué? Ay, yo no voy a tener una lágrima en la cara como si yo fuera por allá de una gang. Un maquillaje y eso se arregla. Un maquillaje y eso se arregla. No, que me pongan. Yo prefiero... Qué dolor. No, eso se duerme. Para eso existe la anestesia. No, no. Y aparte de eso, aparte... O sea, yo creo que para nosotros los hombres es un poco más invasivo. ¿A usted cree que no? Para nosotras no. No, nosotras no sentimos nada ya. O sea, no. Eso es normal, tener cosas allá todo el tiempo. No. ¿Por qué? Porque nos metemos tampones. Pero tú has visto, tú has visto, tú has visto... O sea, explícame cómo es un piercing en una vagina. ¿Cómo así? ¿Cómo es un piercing en una vagina? Pues te lo ponen en el clítoris. Exacto. Como una candonguita, así en los labios. Supongo. Yo no tengo ni idea porque no me he puesto uno, pero supongo, sí. Así es. Pues no, yo también supongo. Pero con los hombres te meten la argolla por la uretra y... ¿Por la uretra? O sea, por el ojito. Ah, por el ojito. Te meten la argolla por el ojito ahí dentro. Sí, 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 sí. Y es que solo imaginármelo, me dan cositas. Y la argolla sale por otro lado. Ah, ok. O sea, le abren un hueco por otro lado. O sea, yo, mi lagrimita, por favor, existe. Yo, ¿dónde le pongo la cara? Porque me pongo maquillaje. No, el mismo. No, yo prefiero el piercing. Sí, bueno, no. A mí me parece que las mujeres las pasaría más chévere con el piercing. Sí, yo que también creo. Una lágrima ahí, como si fuera una pandilla. ¿Y a cuántos mató ahí con esa lágrima? Mi barrio me respalda. No, pero a mí me parece tan grave. Siguiente pregunta. ¿Usted prefiere salir con alguien que no para de hablar? ¿O con alguien que no para de textearle? ¿Cómo así? No entiendo la situación. ¿Alguien que no para de hablar, ok? O alguien que no para de textear, como así. Sí, o sea, así. Mientras yo estoy con él, ¿está él la persona todo el tiempo en texto? No, no, no. Que no te deja de textear a ti. O sea, que si no están juntos, la persona sigue. Tacale, 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 tacale. Qué difícil. Los dos están muy intensos. Muy extremos. Sí. Sí, sí, sí. Que no pare de hablar. O que no pare de textear. O sea, yo creo que no pare de textear. Porque si me está texteando mucho, tengo la opción de poner mi teléfono en silencio e ignorarlo. En silencio. Y ya después, sí. Cambio hablando ahí de persona y que no se calle. Ay, no me toca meter una media en la boca o algo. ¿Tú has salido con alguien así? Yo una vez tuve una cita con un tipo. El tipo no se cayó. O sea, literal. El tipo no se cayó durante toda la cita. Y obviamente toda la conversación fue sobre él. Sobre él. Y hablaba y hablaba. Al final, cuando terminamos la cita. O sea, yo ya, llegó un momento en que yo ya renuncié. Y dije, ya, no importa. Ya, ya voy a intentar hablar. No más. Y era una primera cita. Y fue como una blind date que una amiga me organizó. Ah, no. Hace mil años. Y yo me acuerdo que el tipo me llevó a la casa. Y en el carro me dice el hombre. Oye, pero tú casi no hablas, ¿no? Y usted no le dijo. Pues, ¿cómo? Si usted no me dejó hablar. Yo le dije exactamente. Yo le dije, no, yo sí hablo. Solo que no tuve la oportunidad de hablar. Porque usted no me calla, hermano. Y el hombre, ¿qué le dijo? Ah, ay, de verdad. Ay, qué pena, no sé qué. Yo, no, tranquilo. No, tranquilo. Tome agua, papito. Moje la palabra. Tome agua y tan sí. Ay, no, qué pereza. Imagínese una relación con alguien así. Yo a mí me gusta hablar. Yo hablo. Pero me gusta también. No, me gusta también escuchar. Sí, qué pereza. Es una persona que solo habla. Y sobre todo que hablan de ellos mismos todo el tiempo. Ay, no. Ay, perdón, contando sus historias ahí todo el tiempo. Ay, qué pereza. Sí. Nunca hable. O sea, háblen de ustedes mismos cuando vayan a una primera cita. Pero también escuchen. También escuchen. Y no nombren a sus amigos como si fuera, como si la otra persona los conociera. Ay, no, te acuerdas, te conté de Jimena, ¿verdad? Entonces, mira que Jimena, ella, la otra persona no los conoce, no les interesa. Estaba tratando de mantener el nombre. O sea, Jimena, ¿cuál es? Sí. ¿Cuál es Jimena? Sí, sí, sí. Jimena, la gente conté que se cayó borracha. Entonces, Jimena. Basta de hacer eso, por el amor de Jesucristo. Eso es demasiado cierto la gente hace eso. Yo no sé si yo hago eso. No, o sea, la gente, chévere que hablen de uno, pero ya, basta. Basta. Bueno. Andri, usted preferiría recibir su salario anualmente, o sea, todo el salario una vez al año, o el mismo salario dividido por día y lo recibe todos los días. ¿Diario o anual? Ajá, ¿diario o anual? Diario. ¿Diario? Sí, porque necesito pagar cosas, entonces me voy a esperar hasta fin de año para que me llegue el salario. O sea, si no tengo más ingresos, sino solamente el salario. Y cuando él le paga, no, no estará vía. En febrero, allá no estará vía, ya me pagan, no me preocupes. Pidiéndole prestado a todo el mundo cada mes, venga para la renta y le pago en diciembre, tranquilo. No, yo prefiero diario y yo soy organizada con la plata, entonces lo guardo y lo voy guardando y que se vaya acumulando. ¿En serio? Sí. Yo hubiese jurado que tú hubieses respondido anualmente, por eso mismo, porque eres organizada con la plata. Pero, ¿y qué hago el resto del año si no tengo, digamos que no tengo más entradas de dinero, sino solamente el salario? Ajá. Le pido prestado a Mauricio que me mantenga en los 12 meses. No, pero ¿por qué va a pedir prestado si te dan el salario? O sea, ¿tú repartes el salario accordingly? No, pero estamos hablando de que no tengo nada, digamos. Estoy en ceros y empiezo un nuevo trabajo. No, por eso. Exacto. Y me dicen, le pagamos en diciembre. No, 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 no. No me envuelvan las preguntas. No, no, no. O sea, hoy no tienes nada y mañana empiezas el trabajo y te dicen, son, no sé, 120 mil al año. Y te pagan por adelantado. Sí, te pagan el año. Ella renuncia y consigue otro trabajo mañana. Yo pensé que me pagaban al final del año después de trabajar. No, 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 te pagan de una vez. O sea, te dan toda la plata. Es que eso no lo dijo, amigo. Eso, te dan toda la plata o al diario. Ah, no. Si me pagan por adelantado, pues obvio. Que me paguen anual. No importa. Imagínese. O sea, se imaginé ese mes de noviembre, uno llegando ya que le paguen otros. Uno así, por favor. Más agua. Uno en enero ahí, el primer mes gaste. El primer mes, paz, hágale, hágale. Y en noviembre está. No en noviembre. Es que sería una Navidad apretada, si le digo. Ay, sí, no. No, ¿sabes yo qué haría? Yo compraría los regalos de Navidad en febrero. O el primer mes, segundo mes. El primer mes, sí, sí, sí. Sí, me compraría los regalos de Navidad y una vez. Claro que eso pasa normalmente. Obviamente a uno le pagan quincenal o mensual o esas cosas así. Pero a mí me pagan quincenal y me pagan normalmente un miércoles. Los lunes y martes antes del pago. Ay, Virgen Santísima, yo estoy así como. Por favor. No, o sea, pues porque es que ya el lunes y martes, no es que no tenga la plata, sino que el lunes y martes como lo que sobra en mi cuenta, lo mando una vez a la cuenta de ahorros. Yo literal no tengo nada. Sí, yo no sé que no quiere tomar esa cuenta de ahorros. Sí, entonces estoy todo. No, no, tranquilo. Yo almuerzo. Yo desayuno tarde para no almorzar. Yo duermo. Duermo hasta las once hoy. Sí, sí. No, una vez llegué, cuando estaba ahorrando plata, sí, en serio, en serio, en serio, llegué a fumarme un cigarrillo para embolatar el hambre. De vez en cuando lo hago. Ah, en serio. ¿Eh? Qué mal. Es mal, pero así es. Bueno. ¿Su merced prefiere sexo sin sexo oral o sexo sin besos? ¿Es solo el uno o el otro? El uno o el otro. Sexo sin besos. Sí, sí me va a quitar el sexo oral. Ay, no. Ay, Andri, ¿qué le pasa? Voy a acabar este podcast. Soy enferma. Sí, sí, sí. Dios mío. No se puede. Mira, besos sin sexo. No, págueme. O sea, besos sin sexo, págueme. O sea, el vagabundo lo sano. A mí me besa. Me da el favor. Ay, no. ¿Qué es esto? O sea, si a ti más importante es que te besen, a que te bajen. Uy, totalmente. Ah, ok. No. Yo disfruto bastante mucho el sexo oral. No. O sea, no es que sea más importante que... O sea, me encanta que me besen también. Obviamente me encanta que me besen también. Y así se empieza, ¿no? Que lo van calentando a uno y besitos. Sí, sí, sí. Pero si me van a quitar el sexo oral por darme un beso, ay, no, amigo. Yo prefiero mil veces el sexo oral. No, yo prefiero... O sea, no digo que... Que yo prefiera... Pero si me van a quitar el uno o el otro. No, ¿qué es el juego, mi amor? ¿Prefieres? No. Ah, ¿qué prefieres? Sí. No, pero si me van a quitar el uno o el otro, yo prefiero que me quiten los sexos. O sea, sexo sin besos, ¿qué es? Pues sexo sin besos. No, eso es una prostitución. Es sexo. Una sola vagabundería. Arriendo un hueco. No. Sexo sin besos, pues es sexo. Es exactamente eso. Sexo. Puro sexo. Ya. Así. Así. Bueno, si a usted le dicen... Si a usted le dicen... Me escoge uno ahora mismo. No más celular o no más computador. ¿Cómo es la pregunta? Repite. No más celular o no más computador. ¿Por cuánto tiempo? No, por toda la vida. Ah. No más celular. Pues ahora con el computador tú puedes hacer cualquier cosa también. Por eso. Y con el celular también. Y con el celular también. Ah... O sea, poniéndole que uno puede hacer de todo con los dos. Pero los dos tienen como sus facilidades y sus características, obviamente. Sí, sí. Porque digamos... Yo creería que no... Yo... ¿Qué? Diga. Digamos que... Para que me ayude. Diga, diga usted. Diga usted. No, diga, diga. Yo... Yo creería... Yo creería que yo me iría con no más celular y me quedaría con el computador. Sí, yo también creo que me iría por no más celular y me quedaría con el computador. Solo por la comodidad de trabajar y de hacer este podcast. Y de ver shows. Y de ver shows. Y de tener una pantalla más grande. Como que es más cómodo. Pero obviamente se estaría perdiendo la inmediatez del celular. O sea, ya no me podrían llamar así. Como cuando... Sí. Que pasó algo, llámame. Sí, la practicidad. La practicidad. Exacto. Tener el celular. Sí, entiendo. Pero yo también creo que preferiría el computador. Porque puedes hacer todo y lo puedes hacer mejor y tienes más espacio y tienes más como... No sé, como... Sí, es como mejor que el celular. El celular es práctico, pero es... Es un celular. No sé, para hacer documentos, para... Sí. Para trabajo. Sí. Sabes, ahora yo acabo de salir como un... Remarque, no sé cómo se llama. Pero es algo como donde tú escribes, como un iPad, pero es muchísimo más desarrollado. Que tú escribes y lo puedes convertir en documentos. En el PDF y... Exacto. Y es... Una de mis compañeras de trabajo lo tiene. ¿Es? ¿Ah, sí? Oiga, yo creo que... Yo en serio estoy pensando en comprarlo. Solo para dejar de usar computadoras. Cuadernos y darle gusto a Andri. Pero también por la facilidad de no tener que cambiar como cuadernos y páginas y solo irse como por proyectos en folders. O sea, me parecería como súper útil. ¿Sí? ¿A ti por qué te gusta escribir bastante a mano? Sí. Yo no soy de escribir a mano, entonces no sé. Me parece útil, por ejemplo, para diseñadores y para gente que es creativa y así. Me parece que es súper útil. Yo soy súper creativo. No, sí, súper diseñador. ¡Uh! Bueno, aquí va otro. Dígame. Aquí va otro. ¿Usted prefiere una vida? O sea, o es, o, o es, o es, escúcheme, oído. Escucho. ¿Sin planchar ropa o sin lavar zapatos? ¿Qué prefiere? ¿Una vida sin planchar ropa o sin lavar zapatos? Una vida sin planchar ropa toda la vida. ¿Qué? ¿Zapatos limpios? Yo, la verdad, nunca plancho, entonces, ¿cómo qué? Pero, digamos, si estás, si vas a algo como... Existe el dry cleaning. Muy importante. No, 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 si vas con algo como muy importante. Ajá. O sea, importante. Sí. Sí, pero es que yo soy mujer, yo tengo vestidos, los vestidos, como que no necesito... Pero los vestidos también se planchan, Andri. No, yo nunca plancho, nunca, nunca, nunca plancho. Si necesito planchar, de pronto es como que los llevas a la lavandería y allá lo planchan y lo entregan. Yo nunca plancho, jamás plancho. Odio planchar. ¿Por qué? Odio. ¿Qué trauma me le dieron, mi amor? Sí, exacto, trauma total. Mi mamá pasaba, de verdad, es puro trauma, literal. Mi mamá pasaba, literal, entre ocho a diez horas planchando el sábado o domingo, creo que eran los domingos. Y ese era su domingo. Todo el santo día planchaba y yo me acuerdo sentándome con ella a ver sábados felices, mientras yo la ayudaba a poner la ropa en orden, o sea, como al derecho, y se la pasaba para que ella planchara los bultos de ropa, camisas. No, olvídate. Calzones, camiseta, ella planchaba las medias, ella planchaba hasta la conciencia, ella planchaba todo. Olvídate. Esa cuentica de la luz de su casa debía haber llegado linda. No, y qué perdedera de tiempo, qué perdedera de vida, y cada fin de semana en eso. Entonces, yo creo que le cogí fastidio a la planchada por eso y realmente nunca plancho y... Y bueno, cuando tengo que planchar, digamos así, urgencia, mi marido es el que plancha, yo no plancho. Y si tuviera que escoger entre esos dos, pues existen las lavanderías que planchan por ti. Sí. Y los zapatos limpios son como más importantes, ¿no? Bueno, no, los dos son importantes, pero los zapatos limpios son muy importantes. Digamos que para los hombres, cuando nos ponemos vestido y todo ese tipo de cosas, es importante estar bien planchado todo esto. Sí, sobre todo para ustedes, sí, con las camisas y todo eso, sí, como que se nota mal. Oiga, pero ahora, ¿sabes qué? Me da mucha curiosidad que quisiera preguntar a los tres gatos que nos están escuchando es... Nosotros hicimos hace mucho, no hace tanto, pero hicimos unas preguntas de cuáles eran esos aseos que no les gustaban, esas partes de limpiar, y muchas de esas cosas vienen por traumas y cosas así. Quisiera saber por qué no les gusta colgar la ropa, quisiera saber por qué no les gusta... Eso sería interesante preguntar, vamos a preguntarlo. Pongámoslo en Instagram. Pongámoslo en Instagram, en arroba adulto de inmadura. Bueno, Andri, shot de vodka, o sea, usted, su vida alegre de rumba, yo no sé qué. Nunca. De ahora en adelante, solo puede tomar un tipo de alcohol y solo por shots. No tomo. Se lo toma... Agua. Se toma... Cambuche. Que sea solo shots de vodka o solo shots de ron. Uy, qué asco. Ninguno de los dos, qué asco. No, tienes que escoger uno. Vodka. Sí. Vodka. Ay, no. Los dos, así como en shots, ninguno de los dos creo que me vomitaría con cada shot, qué asco. Pero si tuviera que escoger uno de los dos, vodka solo porque tiene... Porque es como el menos peor de los dos. Ah, es que si yo tomo vodka puro, me destruye. Me destruye completamente. Y que me dice ron, no. Pero a mí ron no me destruye tanto como el vodka puro. Sí, pero si tomando puro. Pero si lo mezclo... Tomar tabaco después de shot. Sí, 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 sí. Pero si lo bajo, digan, si mezclo ron con Coca-Cola o algo así, ya, ahí me destruyó. O sea, ya perdí ron medellín que baja gin, perdí cucos, o sea... La dignidad de todo. Pero vodka con limonadita o algo así, regio. O sea, puro... A mí no me van más tomando Bacardi, por ejemplo. Yo estoy bien tomando Bacardi con soda y hierbabuena, mint, como se llame. Sí, sí, sí. Menta, como se llame. Menta. Cilantro, lo que sea eso. Vodka me va un poquito peor, pero uy, no sé, creo que los shots de, de, uy, no sé, un shot de ron, no, no sé. Ay, no. No, me dio asco solo pensarlo, pero creo que iría, me iría por vodka porque sé que es el menos peor de los, de los dos en cuanto a... De los dos. En cuanto a la salud, pero, mmm, Jack, ninguno de los dos. Pero Jack, bueno, aquí tenemos más, tenemos dos preguntas más. Ok. ¿Tú preferirías estar atrapada en una comedia romántica con tus enemigos o en una película de horror con tus amigos? Oh, my God. Eh, obviamente comedia romántica con los enemigos, yo no quiero... Ay, ¿qué? Una película de terror con ninguno, no, no quiero películas de terror. No, imagínese por ahí esas cosas que caminan así entre la pared. El exorcismo. Ay, no. O la cosa que sale así del, la cosa que sale del pozo. Pero estás con tus amiguis. No, no, por eso son mis amiguis, yo soy buena amiga. No, no, prefiero estar con mis enemigos en una rom-com. Totalmente. ¿Sí? Sí. Y si te enamoras de tú, un enemigo se tiene que besar. No, pues es mejor que me salga alguna cosa por allá del pozo caminando con las patas así volteadas. No. Cierto. ¿Tú qué dices? Ahí está. No, yo creo que también me iría por eso. Ahora que tú lo mencionas, y aparte yo creo que yo sería tan mal amigo que pondría a mis amigos a que se comieran, se los comieran a ellos primeros. Antes. Ay, qué gracia. Ya sé, ya sé, entonces. No, yo creo que yo, por ejemplo, en una película de horror, yo sería la que muere de primera. Por eso no estaría en una película de terror. Yo creo que tú eres la que da rating por cómo reacciona. Creo que la matan ya al final. Pero me matan. Pero no, sí, esos no viven. No, sí, no. Ya, no llegamos a la segunda parte. ¿Tú qué crees? Que entre tú y yo, por ejemplo, si estamos en una película de terror. Ajá. ¿Quién de los dos mueren primero? No, yo soy negrito. Yo soy negrito y me matan primero, sí. Sí, pero tú eres grande. De pronto a ti no te... No, pero sí te matan de primera, sí. Por ser negrito, sí. Aparte es el gay negro. Sí, no, no, total. El token. No, me mataron. Está en tun, 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 tun. Mauricio murió. Ya. Ya, Mauricio está muerto. Gracias por venir. Ay, no. Bueno. André, ahora... Este capítulo ha estado más de risas, más así. Vamos a hacer preguntas maduras para personas inmaduras. Esta pregunta está también fuerte. Tengo miedo, tengo miedo. Según tus exparejas, tus exes, ¿cuál es tu peor defecto? Soy muy buen amante. No me pueden olvidar. Too good, too good. Too good, too good. Uy, ok. Según mis exparejas, ok. ¿Cuál es mi peor defecto? Ok. Déjame, yo le pregunto al papá de mi hija. A ver, ¿qué dirías? Muy perfecta. Ya le pregunto y todo, mujer. Muy perfecta. Yo creo que... No, si le preguntan a él, ¿tú crees que hablando en serio? Van y le preguntan a él y le dicen... Venga, esa mujer es muy qué. Muy qué, sí. Muy... Bueno, él probablemente tiene un concepto de mí diferente, porque yo... Oh, pues es que eso va la pregunta. 15 años, ¿no? Sí, obvio. Entonces, ya no sabe hablar inglés. Esa muchacha le da duro los idiomas. Bruta para inglés, la muchacha. Uy, no sé. Es una pregunta muy... Preguntémosle, llamémoslo. Eso sería un buen capítulo un día, esto. Llamando a los ex. Llamando a los ex, no. No, ok, no. Muy joven, para él. ¿Tú crees que iría? ¿Tú crees que iría madura? Él me llevaba 15 años. Ah, no. Pues que él también está todo... No se sabía cambiar el pañal sola. No se sabe bañar. No sabe lavar el uniforme del colegio. Usted, ¿por qué está saliendo con colegialas? Se queda mal planchado ese uniforme del colegio. Sí, sí, sí. Yo creo que... Ay, no sé. Yo creo que de pronto... Bueno, digamos que no nos vayamos tan lejos, porque obviamente uno cambia mucho. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, a mi actual esposo, él diría que yo soy muy peliona, por ejemplo. ¿Peliona? Sí, que yo cantaleteo mucho, he hecho mucha... Sí, como mucha cantaleta, he hecho mucha vaina y como muy... Sí, ¿y tú eres así? No. Obvio no. Obvio no. Soy la... Yo no te percibo... Yo no te percibo así. Yo no te percibo cantaletosa. Bueno, pero es que no tienes una relación conmigo. A mí tampoco me parece que yo sea cantaletosa. Me parece que yo soy de las personas que digo lo que tengo que decir. O sea, yo no soy de las personas que me quedo callada. Ahí lo exploto y lo digo. Sino que si algo me está molestando o algo no me gusta de ti en una relación, yo lo digo. ¿Me entiendes? Como que mirando, deja de hacer esto, me molesta o no me... Tú eres de las que... No nos estamos diciendo buenos días cada día o ya no me das besos. ¿Me entiendes? Como que yo me quejo. Yo me... Eso de pronto como que me quejo. Eres quejamborquejombrosa. Sí, cuando algo no me gusta. ¿Tú buscas el momento indicado para decirlo o usted va soltando eso así en donde... Depende de la situación. Si es un tema muy delicado, si es un tema delicado que sé que va a ser sensible y delicado, sí espero el momento oportuno para hablar del tema. Pero si es algo así como, no sé, pequeño que de pronto es algo que me está molestando, que me molesta, no sé, no le echaste sal a la comida. Como que lo digo en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. De pronto eso, como que quejamborosa. Listo. Mira, la André. Yo creo que dirían que... Juega mucho bolígol. No. No, no, no. No, ¿sabes? Yo que creo que yo soy una persona que digo, yo digo, el cielo es verde. Y me llega Mauricio por el cielo. No me importa lo que diga, el cielo es verde y yo digo que el cielo es verde y el cielo es verde. Eres terco. Pero no terco, sino como cuando se me mete, que lo que yo digo es la única verdad. Pero es porque de verdad crees que es la verdad o te cuesta cambiar de opinión, te cuesta aceptar que estás equivocado. No, no, es porque creo, 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 creo firmemente que es porque yo tengo la razón. O sea, cuando yo... ¿Y si te das cuenta que estás equivocado, qué pasa? Es que nunca ha pasado. Ah, ok, ok, ya entiendo. Sí, no, 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 pero como que digo, o sea, no sé, dicen como, pero vamos a llegar tarde allá porque, o sea, yo les digo, si va a haber trancón, yo no sé qué, vámonos en taxi. No, que no nos vayamos en taxi, yo no sé qué, vámonos en taxi. O sea, yo ya dije, es porque yo ya sé, o sea, si yo digo algo es porque yo ya sé. Y después dicen, no, es que solo tiene que ser como tú dices, solo tiene que ser como tú, o sea, como a tu forma. Sí, ok. Y después uno se termina yendo en tren y llega tres horas tarde y después ahí estoy yo diciendo, se lo dije, se lo dije, yo sé, yo soy esa persona. Bueno, pero ¿qué pasa cuando las cosas no son como tú piensas? No ha pasado. Uy, que se ha pasado. No ha pasado. Él siempre tiene la razón. Siempre. No, mira que en realidad algo así que me, que me, que alumbre, que yo diga, oye, si ha pasado. No, en realidad no ha pasado mucho. Ok. De verdad porque no he tenido muchas relaciones. No, pero, no, mentira, no. Una, creo que una vez sí pasó que, que estamos peleando como más, como por plata. Me dijeron, pero es que eso básicamente salía por lo mismo. Y yo que no, que no, que no, que no. Y yo que sí, me dijeron que sí y al final, o sea, como que vimos a final de mes y sí salía como a lo mismo. Y ahí yo dije como, ay no, no vale la pena estar peleando por esto. Ya, paguemos los 10 dólares más. Ya, cero grave. Ok. Sí, aparte soy muy portaculista. Ah, ok. Sí, soy muy, soy como, ay vale la pena, no vale la pena, sigamos, ya, prosigamos con esto. Sí. Ese soy yo. Complicado. Yo soy complicated. Sí, yo soy complicated. Pero es que realmente nadie, nadie, yo creo que todo el mundo tiene sus vainas. Todo el mundo tiene, el que diga, vea, y no, es que yo soy súper chévere, yo soy perfecto en una relación. Nada, nada. Es una mentira, es que todo el mundo tiene sus vainas espectaculares, amazing, así, geniales de cada persona. Y sus vainas que nadie se mama y que nadie se aguanta. Sí, es cierto. Por ahí dicen, por ahí dicen, detrás de una persona muy cool, siempre hay alguien mamado de comérselo. Ay, que ya uno ya está como, basta nomás. Y la persona puede ser como el sueño para toda la ciudad. Ajá, exacto. Ahí está. Bueno, ahí con esa quote nos vamos, ahí les dejamos, no se crean tan cool. Ah, no se crean tan cool. Ustedes son súper cool, ustedes son súper cool. Si nos escuchan es porque son cool. Vamos a estar subiendo todas estas preguntas a Adulto de Inmaduro en Instagram. Recuerden que ya tenemos videíto en Spotify, entonces para que usted nos pueda ver las caras ahí también. Por favor, compartan este podcast con la gente que ustedes quieran para que se rían, compartan esos momentos. Y Ander, muchísimas gracias por este episodio. No, gracias a ustedes por escucharnos, gracias a ti Mauro por las preguntas, por organizarnos, estuvo súper chévere. Tenemos que hacer más jueguitos acá en Adulto de Inmaduro. Ay, sí, tenemos que ser más creativos con estas cosas. Ay, no, yo soy súper creativa. Usted es el que nunca piensa. Por favor, ayuda. Bueno, nos queremos, por favor, compartan en los episodios que les parezcan chéveres, compártanlos con sus amigos, síganos en Spotify, denos cinco estrellitas en Spotify para que otra gente también nos escuche. Y contéstenme estas preguntas en Instagram. Yo sé que yo a veces estoy súper perdida, sí, porque a veces no me conecto mucho en Instagram porque tengo como otras mil quinientas cosas que hacer, pero yo en mi corazón y Mauricio nos representa muy bien. Ay, vamos. Yo tampoco he aparecido mucho, pero ahí vamos. Mi gente, y recuerden, recuerden, por favor, recuerden, no vayan a madurar. No maduren. Por favor, no maduren porque no nos dejan de escuchar. Manténganse así, manténganse maduritos. Los queremos.